Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JCP Hoy vamos a jugar Don't Press The Button O que en español significaría No Presiones El Botón Así que vamos de una vez, yo no he visto nada de lo que tiene este juego Pero a ver, ya empezamos, si de una me estás diciendo que me caen bombas así del cielo de la nada Esto no pinta nada pero que nada bien A ver, el juego trata de no presionar el botón, ¿cierto? Y toda esta, no, amiga, 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 salen muy buena, muy buena, muy buena Ok chicos, yo voy a proteger el botón porque en sí quiero algo tranquilo No, 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 salgan de aquí, salgan de aquí, ahí está chicos Tenemos, no, ok, pensé que los canta, uy, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Son demasiado A ver, solamente quedaron vivas dos, no, 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 chicos, a ver, no, 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 tranquila, tranquila Este botón nadie lo va, lo tocó, ¿no? Sí, lo tocó, lo tocó Cuidado, encuentra la almohadilla correcta Mi instinto me dice que la almohadilla correcta es esta Esta, dime que sí, dime que sí No, pero porque ella, pero si yo la encontré primero Pero yo la encontré primero Oye, pero, no, a ver, a ver, chicos No, es que yo la encontré primero, o sea Vieron que no, es Baldi, cuidado, cuidado, chicos Cuidado con Baldi Que en sí, Baldi tiene bastante Amiga, amiga, sal de ahí Baldi tiene bastante mala pinta Yo ya de por sí me voy a agarrar estas monedas por aquí Porque obviamente agarrar monedas siempre es mejor Chicos, tengo que sobrevivir a esto No voy a esperar a que el Baldi me persiga y me haga daño Quiero sobrevivir a esta etapa con el compañero Baldi Creo que está todo bugueado, ¿no? Está todo bugueado, chicos, o sea Baldi no iba a hacer nada, pero al final terminó explotando Ok, no pasa nada, vamos a la agujera Ok, chicos, creo que este es mi juego Creo que aquí yo voy a salir victorioso Eso espero, porque a ver, ya Ya cajeron varios, ya Quedamos tres nada más Creo que sí, no, creo que sí Y salí victorioso al final, ¿no? Compañeros, ahí está Pero no toquen el botón, o sea La idea es que no toquemos el botón Y al final todo el mundo lo está tocando Suben la plataforma rápido Ok, ya llegué, ya llegué Vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Uy, creo que este es como el piso de lava ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo cayó ella? Si estaba encima de la plataforma A ver, compañeros No Hay una bomba aquí Vámonos de aquí Por allá, por allá, por allá, amiga Por allá, por allá Tenemos que sacarlo rápido No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya, por allá Vótalo por allá Siete Siete, seis Cinco Cuatro Vótalo Cuatro, tres, dos Ahí está, chicos, ahí está Ahí está No me querían imaginar Qué pasaba si esa bomba explotaba acá encima Porque, a ver, es un espacio grande Pero la bomba supongo que habrá tenido un radio bastante elevado de explosión Así que Otra vez la suerte Y mi suerte me dice que está tal que Aquí, chicos, aquí Si no es aquí A ver, que toque eso Ok, chicos Es esto Es esto Mil likes Sí es esto Vamos a ver No No era eso Pero la anterior sí la atinamos O sea que nuestra suerte está como que un poquito de nuestro lado No, tampoco es esto Ah, creo que ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es Si es tal que Eh, amiga, amiga Sí, ese es Ese es Era obvio O sea, porque ya habían explotado todos Menos el que está demasiado alejado O sea, dime ¿Quién se imagina que el que está demasiado alejado Es el que va a ser el correcto? ¿Cuál es el artículo más caro de la tienda de objetos? Yo no sé esto, pero La Bloxicola ¿Por qué? Ah, pero ¿por qué? A ver, chicos La Bloxicola es poderosísima O sea, la Bloxicola No se encuentra demasiado fácil Debería ser el objeto más caro que hay en el juego Debería costar hasta un millón de robos Yo pagaría por tener una Bloxicola en mi mano ¿Qué pasó aquí? No leí No leí, no leí, no leí, no leí, no leí, no leí ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Leí seguir, pero ¿a dónde? ¿Amiga? ¿Hola? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo estoy aquí tranquilo, pero Ah, ok El botón se tenía que pulsar demasiadas veces Y todo el mundo estaba escapando O sea, hasta yo me incluyo Es un caldero ¿Qué pasa si vas en él? Vamos a ver, chicos Ok, estoy mamadísimo Miren esa Ah, no, sí, sí, digo mamadísimo Chicos, estoy No, pero esa mamadísimo, no Estoy bien, bien chiquito Y bien ancho O sea, estoy ancho por los bordes Así que no estoy tomando ¿Y por qué no me he cambiado? ¿Sigo igual? Yo sigo igual Ok, chicos, prepárate para algo Que ni siquiera leí Y no sé qué es esto A ver, qué sé Cuidado, cuidado, cuidado Es el cubo Ok, ese es el cubo Este juego yo lo he ganado varias veces En otras oportunidades En este juego de No presides el botón rojo Pero igual A ver No es botón rojo Es botón verde Pero igual tengo que ganar esto A ver, chicos Tenemos que ganar Por lo menos yo quiero quedar En plan Sobrevivir a este cubo Porque, a ver O sea, estoy bastante chiquito Y bastante anchito Y a la vez Yo he practicado demasiado Este juego antes O sea, obviamente no en Roblox Pero sí lo he jugado antes Así que yo creo que Esto lo tenemos que ganar fácilmente O sea, quiero que me den mis medallas No, 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 no Quiero que me den mis medallas Creo que El que queda al final En pie Creo que gana No, ok Ganamos nosotros Todavía no acabo Todavía no acabo Ahí está Ok, chicos Ese juego estuvo Basta Amiga Amiga ¿Qué te pasa? Trampolín Ok, pero ¿qué hago aquí? Tengo que saltar Y ya está Creo que tengo que saltar Más alto que los demás Pero a ver ¿Cómo salto más alto? O sea, estoy tratando de Dar todo lo mejor de mí Pero creo que No, no puedo Ahí está Pum Creo que sí estoy más alto Que los demás, ¿no? Creo que puedo saltar más alto No, es que esa chica de rosado Puede saltar más alto que yo A ver Había una compañera Que estaba demasiado Pero demasiado delgada Y no sé quién es Pero yo sigo así O sea, yo estoy bastante cómodo Así Cuidado ¿Se acuerdan del último juego Que jugamos? De el último que sale El círculo rojo Pues obviamente gana Me recuerda bastante a eso Pero más estructurado Y más HD O sea, HD Cuidado compañero Cuidado, cuidado Tienes que simplemente escapar Y esconderte los meteoritos Pero a ver Este es demasiado Dios Ese pasó muy cerca a mí Es que no Es que no me da tiempo de reacción Porque los meteoritos salen demasiado Mira, 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 mira Este, mira, este, mira Este O sea, salen bastante Bastante encima a mí Cuidado Y aparte estoy demasiado laja Así que Obviamente la suerte No está de mi lado hoy día Yo quiero presionar el botón, amigo Déjamelo a mí A la otra, chicos Les digo Ok Prepárate Para la pelea de espadas Yo por mi parte No quiero Pelear con nadie Yo soy una persona Bastante pacífica Yo voy a esperar A que nadie me ataque Pero obviamente Si alguien viene A atacarme a mí Pues yo tengo que proceder A la acción Y como veo aquí Carne fresca Tengo que ir Amiga ¿Por qué estás atacando Al compañero Que está bastante pacífico? Yo soy amante De la pacificés Ni siquiera esa palabra No existe Pero no importa Ahí está, chicos Ganamos esta partida Prácticamente Sin pelear con nadie Va Me dan Me premian con 10 monedas O sea, aquí no Yo quiero tocar Yo quiero tocar Yo quiero tocar No, 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 no A la otra lo toco yo, amigo A la otra Yo lo voy a tocar Huye el tornado Ok Esto no pasa nada Esto es bastante fácil O sea, mira ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios Cuidado, cuidado, chicos Cuidado Ni más Vuelvo a decir Que algo es demasiado fácil Porque ya vieron lo que pasó Menudo tornado Que me cayó en toda la cara Cuidado Esa compañera Fue absorbida por el tornado Cuidado A ver, ese compañero Está ahí parado Y no hace ¿Qué hago? No Amiga Yo presiono No, déjame presionar a mí Quiero presionar yo El botón rojo Ok, chicos Tenemos que ir rápido Ok La lava está subiendo Pero ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, es por aquí Es por aquí Rápido, rápido No Yo quería ganar Ese era mi nivel Este era parkour Yo soy igual en parkour Creo Creo Pero yo quería ganar esto Al final, chicos Creo que nadie ganó esto Porque al final No había nadie Encima del edificio Pero yo por lo menos Quería ganarlo Yo creo que sí pude haber ganado Ese minijuego A ver, ¿qué hay por aquí? Mejor me alejo Porque no puedo Ahí está Por eso mismo Por eso mismo Mejor me alejo Ya sabía Hola Amigo ¿Qué pasó? Ok ¿Qué es eso? Prepárate para luchar ¿Contra quién? ¿Contra quién voy a luchar? Esto me recuerda Ay, con los demás Ok, ok Cuidado, amigo Toma, toma No, no Por favor No me hagas daño No me hagas daño No me hagas daño Ok, tengo que recargar Y toma No, no le di Ok, tengo que tener bastante cuidado Toma Ahí está Ok Hice un double kill aquí Tengo que tener bastante cuidado, chicos Porque en sí, les soy sincero O sea, la música de Plantas vs Zombies Me inspira bastante Pero a la vez quiero ganar también Así que Compañera Pelo rosado Cuidado que me dispare Ahí está Toma Buenísima Aplausos para mí, por favor Aplausos para mí Que no cualquiera gana este juego Que a ver Aparte el lag Aparte el lag Aparte de todo Tengo que estar bastante bien preparado Prepárate para jugar al dodgeball Creo que esto Va a salir una pelota por aquí No Creo que tengo que tumbar a los demás Creo Creo que sí Creo que sí Creo que tengo que hacerle daño a los demás Con las pelotitas de color Obviamente azul Porque somos del equipo azul Creo que el azul va a ganar Porque el equipo rojo Pues tiene un FK Y le voy a dar a este chico No, espera, espera, espera Tiene como que Un poco de Ahí está, le di Tiene como que un poco de De curvita la bola Ahí está, chicos Ganado O sea, yo me hice Aquí hice caer a dos Del equipo contrario Así que obviamente Esto estuvo ganadísimo Y gracias A mí no Sino a mi equipo Porque yo me tiré un juego de equipo No Yo quería tocarlo Chicos, a la otra lo toco yo A la otra lo toco yo Ganadísimo O sea, yo estoy seguro Que a la otra lo voy a tocar yo ¿Qué es esto? Ay, espero Creo que tengo que empujar A los demás No, no Ok ¿Sabes? La cara que tengo O sea, yo ni siquiera Empujé a los demás Sino que yo mismo Puse esa mesa Y me caí Yo mismo Con mi propia mesa Ok Eso estuvo bastante interesante O sea, no lo voy a mentir Ese juego estuvo bastante interesante Pero debieron haberlo Cuidado con las caras de Dodge Ok Cuidado con las caritas No, es que son meteoritos de Dodge A ver Amigos Esto creo que entra ya En la etapa del subrealismo No sé A ver ¿Por qué están cayendo cabezas de Dodge? Ya Mi turno, mi turno, mi turno, mi turno, mi turno Ahí está chicos Ok Por fin Yo pude tocar el botón Y no me di Ok Esto ya lo vimos Pero yo sé que ahora sí puedo ganarla Ahí está Uff Creo que yo quedé Bueno Mi equipo en sí Son varios que quedaron todavía vivos Y puedo tocar el botón otra vez Ahí está chicos Acabo de hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acabo de tocar el botón dos veces Pero Eh ¿Hola? ¿Qué? No entendí qué pasó ahí Uy Pero porque soy Porque soy un Bloxy King Soy demasiado chiquito Soy demasiado Como los Bloxy King Pero estoy o sea chiquito Estoy bastante delgado Tengan cuidado Porque siento que Mi cuerpo está como que se mueve más Más fácil O sea como que el viento Me estaba llevando Por ser demasiado chiquito Eh No Cuidado chicos Vamos a este Montículo de nieve Creo que parece un iglú Pero tengan cuidado Porque estamos ahora mismo En una guerra De bolitas de nieve Este compañero de aquí Toma Uff casi Ok Este tipo Este tipo Este tipo Ahí está Le di Ok Este tipo Está por mí No sé por qué Quiere hacerme focus Pero yo ya le bajé bastante vida A ver compañero Compañero Yo creo que tú Ahora que ya te bajé bastante vida Ahí está O sea No puede hacerme nada a mí Tienen que ser pacíficos conmigo Porque obviamente A mí no me gusta la violencia Y si tú Haces eso conmigo Pues eso es lo que te toca A ver Yo no voy a lanzar bolas de nieve ya Porque obviamente estoy en modo Modo pacífico Así que Me cubro por aquí Y espero a ganar la partida Simplemente Hay que estar así Y así es como Se ganó una partida De guerra De bolas de nieve Sin hacer la guerra Solamente La paz O no compañero Bueno están peleando Por ahí al fondo Olviden eso Omitan eso Ahí está Más 5 monedas Y por qué Yo no aparezco En la zona de ganadores ¿Hola? Nada chicos Si les ha gustado Bastante este video Pues recuerden Dejar su like Comentar Qué les pareció Este video Suscribirse Al canal Porque obviamente Me ayudan un montón Suscribiéndose Sin nada más Sin nada más Que decir chicos Yo soy Jex Todo Todo tieso ahí Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta el próximo video Amigo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes?